G, ostia, G, a ver, Axan Top, ¿no? Sí, Fidmedio, Axan Top, G, Jungula. Uh, Axan Top. Cometa, cometa, cometa. Me lo dijo, me lo dijo un sub hace tiempo, ¿eh? Y dije, cometa, ¿qué está diciendo? Sí, lo hacen. Cometa, sí, se va con un cometa. Muchas veces. Werely, mi madre te está buscando. No le ha bajado la regla. ¡Noooo! Otra vez, no. ¿Por qué el cometa con Aatrox? Pues a ver, realmente tan simple como porque no vas a usar ninguna runa mejor. Yo me lo dijo, ya, me dijo un sub hace un mes, más o menos, yo dije, cometa con Aatrox, que va, no sé qué, ¿qué está diciendo? Y sí, lo hacen. Lo hacen. Al final, piensa que cada vez que metas una Q o una W, o ralentizame tu knock-up, entonces el cometa lo vas a dar casi 100% de las veces. Piensa que voy contra un rango. Entonces Conqueror debe usar poco. A lo mejor en Teamfight sí que va a ser más útil Conqueror y tal, pero cometa lo va a dar muchas veces. Igualmente, es la primera vez. Hostia. Un poco tarde, ¿no? Esto es rarete, ¿eh? Esto es rarete. Han empezado uno con la bola, pero no hay uno con la bola de primeras. Gente, es la primera vez que juego con cometa, es la primera vez. De hecho, en mi vida, que juego a Atrox en cometa. Así que veremos qué tal. Tienen una Axiom, pueden trapear, nos pueden reventar a nivel 1, ¿eh? Voy a hacer un buen pulleito. Así que ya empezamos, tío. Un buen pulleito cuando voy contra una Axiom, no me gusta, tío. A ver qué tal es matcha. Me imagino que, pues, tendrá presión 1 para 1, supongo. Pero no creo que han pasado en matcha muy malo, ¿no? Es que Atrox de Blindpeak puede funcionar muy bien, tío, en general. En cometa ese no da, ¿eh? Ya me toca los cojones. Primer es cometa y no da. Dios santo, lo que mete el puto Axiom en principio es una barbaridad, tío. Tengo un 1 por arriba, eso me gusta. Voy a dejar la web, se bussé para mí. Pero tampoco tanto. Qué bien. No tiene IT de port. ¡Wow! Se queda web bien jodida. Bro, es que abusa mucho, ¿eh? No le puedo hacer mucho. No tiene susten ahora, ¿eh? Si me meto Q... ¡Uf! ¿Cómo? ¿Qué cojones ha pasado, hermano? ¿Por qué no me ha pasado a Q? ¿No la ha tenido o qué? Bro, estaba muerto. ¡Rarete, eh! ¡Rarete! ¿Qué cojones ha hecho G, tío? Le voy a posar la wave entera G con dos cojones. Buah, buah, Axiom es su hijo de la vida. Se muere uno para uno, siendo un Axiom. Viene su jungla, se caga encima y se queda mal la wave. Ánimo, con Tabi Ninja, gente, me mete mucho menos, tío. Tabi Ninja compra súper necesaria contra un Axiom, tío. Súper necesaria. Nivel 7, ahora mismo, tiene un momento que puedo abusar muy fácil, ¿eh? Además, tiene un G que un G, gankearme, no debería poder gankearme apenas, ¿sabes? G está bien para divear. Para gankearme a mí ahora tiene Tabi Ninja y tal, como tiene complicado. ¿Me tiene un KG? No tiene flash si viene. ¡Qué hijo de puta! Que ha llegado su Q, tío. ¡Qué hijo de puta! ¿Y qué? ¿Qué pasión ha hecho? ¿Ha dado un KG esperando, tío? ¿Ha hecho así entero? ¡Qué hijo de puta, tío! Ha llegado el rango justo, tío. ¡Qué putada esto, eh, gente! Bueno, Rakan. Bueno, Rakan. Jesucristo. Nada, nada, este tío está gritadísimo, ¿eh? Este tío ahora mismo se quería AFK, ¿eh? Ese tío ahora mismo se quería AFK, gente. Os lo garantizo. Ya, no, no dijo G bot side. Mira, never mind. Es que parece que estaba bajo. De hecho, dijo never mind a dos segundos. Es que no te sentías que estuviera G ahí. Lo hizo muy random. Que fue bien, porque eso hizo que me muriera. Pero no era normal que estuviera G. Lo que me joda es que ha gastado el flash y se ha muerto, ¿sabes? Bueno, pues nada, soy Ignite. Fallo la doble, pues soy Ignite. ¡Qué bueno! ¡Ah, ha ganado la muerte! Da oro otra vez. Ha sido worth it, en verdad. Muy bien uno, ¿eh? Gente, 4 con cometas. Se juega mucho. No se vaquea y le vuelve a matar a G. ¡Qué hijo de puta! ¡Tú ves el futuro! ¡Tú ves el futuro, hijo de puta! ¿Quién eres? ¿Cómo lo sabías, hijo de gran puta? El Bitcoin va a quedar... Sí, igual de mal. Lo va a reguntar. Perdón, he hecho más en la insultarte. Es que no he sabido bien razonar. Te adelanto un motivo. Adelantó el directo. Lo hizo. Tiene directo premium. D.I. es más alto que el de ese comentario 1.400. Un abrazo, bebé. Me cago en la puta. No, me está gustando una mierda esto, ¿eh? ¡Ay, tal vez alguien, por Dios! Bueno, no sé... Bueno. 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 Vamos a respirar. Vamos a respirar. La pedazo de mierda acaba de pasar. Que me he comido este muro. Después aquí he salido. No he dado con la Q. Ha sido todo mal. La frase cuando quedaba un milímetro mal de un puto auto. Ha sido todo jodidamente fatal. Ha sido un mierdón enorme. Buen comienzo. De que sí, a tomar por el culo. De que sí, a tomar por el culo. Muy buen comienzo. Muy buen stockwatch de Gartus también. Stockwatch de Gartus ha hecho mucho tiempo, tío. Muy buen stockwatch. Muy buen stockwatch. Muy bien. ¿No pillamos? No. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Fracá! ¡Te quiero! Quería ver si podía saltar de ahí, la verdad Porque he pensado, no se puede, he pensado No, sí que se puede, hay un punto exacto Y claro, lo he hecho y como que me he quedado diciendo Hostia, sí que he podido Buah, qué liada, en verdad, qué puta liada Gente, voy, 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 haces tiempo Bueno, en verdad, llego, eh, llego bien, llego bien Si no fuerzan, si no fuerzan Si no forzáis, llego, eh Joder, no he hecho nada Qué duro ha sido esto, ¿no? Como que hemos ganado, pero me he sentido fatal Joder, diste visión, literalmente De la planta, que tiene un equipo, ¿cómo va a ganar? Con feed medio Jijugla, Axianto, en plan Tiene una basura de equipo, otra vez tengo que ir a empiquear Tío, no paro de ir a empiquear Es que, a ver, realmente debería ir a empiquear a otros No paro de empiquear a otros y reventar, no voy a hacerlo, qué cojones Claro que sí Contra el que voy Venga ya, Vayntop Bueno, otra vez cometa Otra vez cometilla Vayntop, joder Esto es duro, eh Esto es duro, eh, gente Primero que tomaré Tabi Ninja Aunque claro, contra un Galio, Nidalee Qué peneza Yumi Tiene mucha P, tío Puff Me ayuda para pulsar esto, eh Puff Tiene mucha P, tío Tiene mucha P, tío El cosmetista de palo El cosmetista de palo Ande ese cosmetista, coño Contravinin ya hora de poder farmear mucho más tranquilo Vale, muy bien No me esperaba que encontré ganca de Niali Pero de puta madre, que bien Vale para Zed, muy clave esto No tiene Depor, puedo pusear Ya para dejarte alguna, no me disgusta que pide Zed muertes Es que contra Vayne ni Niali, tío Si Zed se fedea, yo creo que puede meter un buen abuso, tío Puedo abusar muy fácil arriba, eh, un Zed fedeado, tío La one shotea en el solo Vale, esto ahora se nota mucho, eh 30 daños, desde tu edad, en principio en el de-game Se nota muchísimo en cuanto a daño, tío ¿Qué cojones ha hecho Vayne, tío? ¿Qué cojones ha hecho Vayne, tío? Ha echado el cupado antes Ve para atrás No va a táctica coreana, gente No lo entendería Ahora sí puedo pegar a la torre Habrá que matar aquí, tío Diviar, 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 diviar Debía haber... Pensé que, no sé, no me esperé en ningún momento que vaya por mí, la verdad Podría haberlo, tengo flash Podría haberlo pensado diferente Eh, no, no sé En mi cabeza simplemente pensé que se iba a pegar mucho a la pared Y que iba a enrolarme Ahí se me ha pingueado Que no me pegue ahí a la wave Pero es mejor que me pegue Porque así me ve y empiezo con el peligro Si de repente no salgo en la wave entera, ¿sabes? Es raro de cojones No hay nadie Porque me pensaba que está aquí Me jodas que me ha dado No le pillo ¡Aaah! ¡Qué pena! Me ha dado la R de Galio que al final ¿Habéis fijado, tío? ¿Qué mierda no ha sido eso? Hostia Hostia puta Ha llegado este invisible Con phantomal y R Invisible ¿Qué más ha sido esto, la verdad? Sí, de 70 había mucho, ¿no? Tenían la ulti para esquivarse todo, tío Pero lo alquí suelo usar con el taunt ¡Qué asco la vaina! Es que uno para uno me sigue ganando a mitad En plan A mitad me refiero que me puede ganar Vale No tiene por qué todo demás busca IP de arme Si ya he esforzado su E La ha usado Y ya ha vuelto a entrar Tío, pues está muerta La puta mierda, la verdad Mano, me acaba de meter un folladón Tío, he metido un flash allá Nada, tío Hostia, qué buen stopwatch ¡Hostia, qué bonito! ¡Qué buena, notidus! ¡Hostia, qué mala, notidus! Yo estoy full vida de repente ¡Qué barbaridad! ¿Sí, mientras ha sido alguien? Que yo con Otka ¡Qué locura de Krips, hermano! Venga, full vida ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Como estoy con el atro, papá! ¡Como estoy con el atro! ¡Como estoy con el atro! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Mi vida gitana! Hola, Mastro He salido de plata Gracias a tu video De control de oleadas De comer todos los huevos ¡Como he cortado a Yumi en mitad! ¡Hostia, puta, qué bonito! ¡Madre mía! ¡Como voy de fuerte, eh! ¡No se falla con atro, tío! ¡Uf! ¡Gracias! Puff, como estamos Perdón para gente que se hablo poco, estoy muy concentrado Aza GG A ver, soy un puto bicharraco, lo que pasa que ahí me he venido arriba y me han quedado torrentera Yo soy un puto bicharraco, tengo MR, tengo armadura Pa' cagadita Y estoy full vida y me das pera, tío Y me da pera, tío Y me da pera Los tres magos, eh Jin, Zed y yo Dice Zed, juro, me apuesto que no hemos perdido ninguna partida juntos Dice, no me acuerdo, eh, la verdad, pero seguro que sí Dice eso será por algo ¿Por qué cometas maestrías? Haberlo explicado 25 veces Pero lo voy a explicar porque entiendo que habrá gente que ha entrado ahora Porque lo normal con otros, ¿qué es? Es ir con Conqueror ¿Qué pasa? Cuando vas con un robot matchup rango, por ejemplo una Bain No le vas a poder pegar nunca muchos básicos, ¿no? Le vas a hacer una QE como mucho Un básico, se va a dejar de ti y te va a quitear Entonces con Cometa, lo que pasa es que tienes bastante daño, sobre todo Pues más de pokeo, más es mejor en fase de líneas Te da un poquito de daño extra Porque cuando metes tu Q, o incluso tu W Tu Q es un knock-up Si metes tu knock-up, va a meter el Cometa 90% dos veces Y la W ralentiza, entonces Cometa es fácil que dé El punto es que es fácil que dé Con la W y con la Q de Cometa Entonces, pues bueno, está bien Te da daño extra Es súper ultra mega increíble, la mega pollísima Pues no lo creo Pero es que en este caso creo que es mucho mejor que el Conqueror, ¿sabes? No sé si puedo ver aquí el daño 1500 de daño Tampoco es mucho Tampoco me parece mucho, ¿verdad? Pero claro, es que es una runa que te va a garantizar el daño extra Si sabes que vas a fedearte Conqueror mola más Si sabes que vas a fedearte El problema es que, pues, esto te va a dar un daño extra en fase de líneas bastante top Al final, contra la Bain Que tu Cometa haga 50 daño Cuando tienes 700 de vida Pues la polla, ¿sabes? Pero bueno, tampoco estoy 100% seguro de que sea lo mejor En competitivos se está viendo bastante En matchups donde no puedes pegar Lo normal es Conqueror Pero si es un matchup He visto tanto Conqueror como electrocutar Si vas contra un melee que eres más daño de one shot Pero que se me hace bastante raro O Cometa, si no llegas Recuerda que mataste a Niedi por el Cometa Y te has podido comprar a Tabis No, no, si yo volveré a jugar Cometa ahora mismo No, no, si yo volveré a jugar Cometa, 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 si yo volveré a jugar C Gracias por ver el video.